Cuasar TV, las noticias de Michoacán Un sentido homenaje póstumo del cuerpo presente recibió el comandante Juan Noé Gómez Carrillo, quien murió en el cumplimiento de su deber. Comandante Juan Noé Gómez Carrillo, presente. El comandante Gómez Carrillo acudió a atender un llamado por violencia intrafamiliar y encontró a un sujeto ebrio que golpeaba a su esposa e hijos, por lo que intervino a petición de los afectados y al tratar de defenderlos, él recibió un tiro mortal. Sus compañeros y familiares lo consideran un héroe por defender con pasión a la sociedad. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. Comuneros de Ostula temen que el gobierno desarme las guardias comunitarias para que los caballeros templarios vuelvan a tomar posesión de los municipios. ¿Ve usted entonces que esta detención de Semi fue provocada por el gobierno para dejarle nuevamente el camino libre a los templarios? Exactamente, así es merito, así es merito. Si el gobierno no le gusta esa palabra, ni modo, señores, pero eso es. En entrevista a Nicolás Lugardo, presidente del comisariado de Ostula, acusa a funcionarios del gobierno de haber roto acuerdos con los autodefensas, provocando el resurgimiento de la violencia tras más de un año sin incidentes. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El abogado defensor, Ignacio Mendoza Jiménez, afirma que a su cliente, el líder de autodefensas y policía rural, Semi Iberdía, no se le puede fincar cargos por portar arma prohibida cuando hay pruebas suficientes de que el arma se la proporcionó el mismo gobierno que le dio acreditación como policía. Sobre todo de la portación del arma que él acepta, que es un arma, un fusil AR-15, que es un arma de cargo, que la Secretaría de Seguridad Pública le entregó para hacer sus funciones. Sin embargo, reveló que se le instruyen otros dos procesos por extorsión y delincuencia organizada, de los que recién informó la PGR. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Una fuerte carambola en que se vieron involucrados cuatro vehículos dejó a una persona muerta la mañana del domingo sobre el libramiento sur a 100 metros de la Casa de Gobierno. El accidente fue provocado por un vehículo modelo Chevy, cuyo conductor, al ir circulando sobre el libramiento en el carril izquierdo rumbo a Jardines del Tiempo, perdió el control brincando de carril, donde se impactó contra una camioneta Chevrolet color blanco y posteriormente contra una combi del Servicio Público Ruta Gris 1, y asimismo un vehículo áltima impactó a la combi en un costado. Al lugar arribaron inmediatamente bomberos municipales y socorristas, quienes acudieron a brindar atención médica a los involucrados y constataron la muerte del conductor del vehículo Chevy. Con información de Benjamín Caballero, informa Cuasar TV. Un tráiler cargado de pollos se volcó en el kilómetro 240 de la autopista de Occidente, cuando su conductor perdió el control de la unidad y sobrevino este aparatoso accidente. En el lugar del accidente quedaron regados dentro y fuera de sus cajas los pollos que trasladaba el pesado camión, mismos que fueron robados por gran cantidad de personas que acudieron al lugar del accidente, para apoderarse de lo que quedó tirado en la carretera y a un lado de la misma. El estado de salud del chofer se reporta como delicado, pero estable, y se espera que su salud mejore en las próximas horas. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. La madrugada de este sábado, sujetos armados incendiaron con explosivos caseros una gasolinera e intentaron hacer lo mismo con un hotel en el municipio de Mújica, municipio ubicado en la tierra caliente del estado. El primer hecho se registró a las 3 de la mañana con 40 minutos, cuando varios sujetos armados se dirigieron a la gasolinera ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas de la colonia del mismo nombre y tras solicitarle al despachador que se retirara del lugar, para enseguida arrojar unos artefactos caseros elaborados con clavos y canicas que hicieron detonar, para luego darse a la fuga, el incendio fue controlado de inmediato. El segundo caso fue a las 7.45 horas, cuando personal ministerial recibió el reporte sobre la localización de un artefacto en la habitación de un hotel, ubicado en el kilómetro 102 de la carretera Nueva Italia a Patsingán, inmueble que pertenece al mismo propietario de la gasolinera en mención. Por fortuna, en esta ocasión, los explosivos no se activaron, lo que evitó que se registrara personas lesionadas. Con información de Sandra Saenz, Informa Guasar TV. Una joven mujer de 23 años fue detenida y consignada ante un juez como presunta responsable del secuestro de un comerciante de Chilichota, Michoacán. La mujer se presentó como integrante y abogada de un grupo delictivo y tras advertir al comerciante que era vigilado por otros miembros de la célula delincuencial, trasladó a la víctima hacia un hotel para mantenerlo en cautiverio, en tanto que sus cómplices, desde un penal en Tamaulipas, se comunicaron con los familiares para exigir una fuerte suma de dinero. En una movilización relámpago, personal ministerial adscritos a la unidad especializada en combate al secuestro, implementaron un operativo para la detención de Andrea del Carmen, quien fue asegurada y puesta a disposición de la representación social, mientras que la víctima se rescató ilesa. Con información de Redacción, Informa Guasar TV. El exlíder de los autodefensas, Hipólito Mora Chávez, dijo temer que la detención de SMI Verdía sea el inicio de una cacería de brujas en Michoacán para detener a todos los que encabezaron el movimiento armado en la región de Tierra Caliente. A veces los luchadores les estorbamos a algunas personas porque les afectamos sus intereses y es cuando se nos dejan caer a nosotros, nos meten al bote, nos mandan a asesinar, que le busquen, ahí hay mucho material para que trabajen, pero con los delincuentes, no con nosotros, no con el doctor, no con SMI. Entrevistado a la salida de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, a donde acudió a declarar como testigo en el caso de SMI Verdía, quien fue detenido el pasado domingo en la localidad de la Placita de Morelos, en Aquila, Mora Chávez manifestó su preocupación porque funcionarios corruptos lo manden matar. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.